Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal Y estamos de vuelta en U-Boat Y vosotros diréis, te faltan oficiales Efectivamente, me faltan oficiales Bueno, por el título ya lo habréis descifrado Temporada 3 de U-Boat Parche B126 Y efectivamente, hemos reiniciado partida Os explico El último capítulo, el 14 Seguíamos jugando con el parche 125 Si os acordáis, cuando empezamos la segunda temporada Pensábamos que iban a ser 4 capitulillos Ver un poco Cómo había avanzado todo Qué cosas habían puesto nuevas Y etcétera, etcétera Pero nos hemos venido arriba Nos ha dado el... Venga, vamos a jugar Y vamos a poner el submarino a full Vamos, blablabla 14 capítulos Vale, cuando fui a grabar el 15... El... Empezó a darme tirones O sea, para que os hagáis una idea Este movimiento ¿Vale? Este movimiento Tan... Tan easy Me iba como así ¿Sabes? Me iba como a tirones ¿Vale? Como si no me tirara la gráfica O algo así Y me hacía como... Como estela Me dejaba estelas En los... Como si las frames fueran raras Tío, los FTP No sé, no sé Súper raro En el mapa lo mismo Me daba tirones Mostra, bajo los gráficos al mínimo Vuelvo a intentarlo Nada Ostras, al final Cojo por eso... Por eso he tardado tanto en subir El siguiente capítulo ¿Vale? Reinstalo el juego Nada Lo mismo Partidas antiguas Lo mismo No sabía que hacer No sabía que hacer Total que... Upgradeo al... Al parche 126 Empiezo partida nueva Y me va todo como la seda, tíos Como la seda Nada más Es lo que tienen los early access Ya te avisaban En el parche 126 Y ya me lo dijisteis vosotros Ha salido parche nuevo El 126 ya Pero como no teníamos pensamiento De hacer una temporada muy larga Ya te avisaban De que el 126 Pese a ser compatible Con el 125 ¿Vale? Con las partidas grabadas Del 125 Te aconsejaban reiniciar de nuevo Para ver todas las propiedades Y tener todas las optimizaciones Y los fixes Que se llevaban arrastrando ¿Vale? Total Que ya empezó a hacerme el tonto Con la guerra de los clones Ya lo visteis Lo intenté esquivar Yo creo que fue Fue peor el remedio Que la enfermedad Y... Y al final Pues... Bueno Me petó Y ya está Total Vamos a empezar Espero que... Que esto no nos baje los ánimos ¿Qué he cambiado? Como podéis observar Si sois observadores ¿Vale? Ha cambiado el logo Ha cambiado el logo del submarino ¿Vale? Eh... Ha cambiado el logo del submarino Ahí estamos ¿Vale? He cogido el último U-Boat Que es el... 500... 545 O 54 O algo así Ahora no sé si puedo verlo por aquí Gestión No Eh... Diario Actividad No Bueno, ya lo veremos en... En las misiones a lo mejor Como veis Junio del 41 ¿Vale? He cogido el último de todos Sí Puerto Kiel Mar Báltico O sea Estamos metidos aquí En la... En la quinta puñeta ¿Vale? O sea Va a salir de aquí Esto tiene guasa Esto tiene guasa Eh... Llevo 641 días Y 19 horas en el mar Empezamos mal Ya empezamos mal Ya empezamos mal Bueno He puesto el submarino ya a tope Solo para ya zarpar Y punto ¿Vale? Tenemos que escoger la misión Y ya está Tengo los torpedos T1 y T2 Es lo que hay No tengo snorkel Bueno, de cero tíos De cero He configurado Eh... La tripulación Como los oficiales iniciales ¿Vale? Y iremos aumentándolos Poco a poco No hay más Así que... He dejado el idioma alemán ¿Vale? Ah, quiero hablar algo del idioma He dejado el idioma alemán En el audio Para que sea más inmersivo ¿Vale? Me ha parecido más interesante Respecto a los que me habéis preguntado muchas veces Eh... ¿Cómo se pone en castellano? ¿Cómo se pone...? Creo que lo he averiguado ¿Vale? Te lo bajes de donde te lo bajes Eh... En Steam Cuando te vas a la biblioteca Puedes irte a opciones ¿Vale? Que sabéis que es la tuerca La tuerca esa que tenéis a la derecha del todo Te puedes ir a opciones Te puedes ir a... Eh... Creo que es actualizaciones O una de las pestañas ¿Vale? En una de las pestañas Te permite cambiar el idioma O sea... Ya os lo pondré En la descripción ¿Vale? Lo voy a dejar en la descripción Del... Del vídeo Eh... Cómo se cambia el idioma O sea que ahí podéis cambiar el idioma Importante Que me lo habéis preguntado muchas veces Y no he sabido contestaros Pues... Cuando empecé a hacer pruebas Para intentar arreglar Lo del parche 125 Eh... Toqueteé tantas cosas Que llegué a eso del idioma O sea que... Mira No hay mal que por bien no venga Suelen decir Venga Vamos por una misión Que va a ser de exploración Eh... Eso es otra No sé No sé Si se me habrá arreglado El tema de... De que me den esas misiones adicionales ¿Veis? Por ejemplo Mira Me viene bien Coger un ingeniero de aquí Esto no me viene bien Y esto Si me vendría bien Porque cojo un oficial Pero de momento Corresponsal de guerra Hostia Me viene ni que pintado O sea Esto lo voy a hacer seguro Y tengo un 150% Aquí tendré 10.000 monedas Que como habréis observado Si os habéis puesto a mirar Tengo 0 Tendré 15.000 Puedo llegar a tener 20 Si esto no me lo dan Si no me lo dan Habría que preocuparse Porque ya arrastrarlo A una partida nueva Esto Me preocupa Algo debo tener Que ya No sé Se me ha... Vale Ya tenemos misión La... Patrulla Alcanzado Ah Porque estamos dentro Del sector Vale Oye No Estupendo Hostia El corresponsal Quiere hablar ya ¿Dónde estás? Eh Mirceas Eh Habla con el corresponsal A ver que te dice El corresponsal Hostia Esto está en castellano Ahora os voy a Os tengo que enseñar Una cosa que han cambiado El corresponsal de guerra Agradece cálidamente A Mirceas Por permitirle Formar parte De la dotación En su próxima patrulla Mirceas estrecha su mano Y tras una breve explicación De cómo es vivir Dentro del Yu 564 Este era O sea Me he inventado los números Pero bueno Le muestra Donde se encuentra Su litera Yuvesmith Apreciates The help Vale O sea Aquí pues sigue Sigue en inglés Aprecia la ayuda Y añade De que no es Su primera Su primera vez En un submarino O en un barco Vale Y le confirma Que va a estar bien Bienvenido a bordo Perfecto Sector alcanzado Pues venga Iván Transmitelo Que no hemos salido De puerto Pero hemos alcanzado El El sector Vale Pues podemos partir Podemos partir ya Directamente ¿No? Ah Lo que os quería enseñar Os quería enseñar Sobre todo Aladar Tigre Tener cuidadito Ahora Porque ¿Veis este botoncito? Despedir O sea A partir de ahora Tenéis que hacer Vuestro trabajo bien Y obedecer órdenes Sin rechistar El que me pida Un aumento de sueldo ¡Pam! Botoncito de despedir A tomar por culo Vale Las habilidades Siguen igual Yo creo que esto Acabarán cambiándolo ¿Vale? Porque es un poquillo Putre Todo hay que decirlo Este árbol de habilidades Podrían cambiar más Y hacerlo como más RPG Más guapo ¿No? No sé No sé Pero claro Queda mucho juego Queda mucho juego Es un early action Ya lo sabemos Para adelante Tengo 500 Que los acabo de ganar Por haber alcanzado El sector ¿Vale? No puedo comprarme Ni un mísero torpedo Me piro Este está haciendo fotos Con la cámara Ahora está todo en alemán Obviamente ¿Hemos rascado el suelo? Hemos tocado el suelo ¿Eh? Dios O sea Salimos de puerto Y ya le pegamos Le pegamos a su submarino Un Un toque Dios Vale Salir de este puerto Es divertido Es divertido Por lo tanto Nos vamos a ir a la zona A ver Vamos a poner Salir hasta aquí Vale Después salimos Hasta aquí Después de aquí Pues ya ¡Uh! ¡Ojo el suelo! Y desde aquí Pues nos vamos Aquí en medio No, no, no Aquí no No, aquí no Hola Qué putada La he liado De aquí Nos vamos aquí De aquí Nos vamos Aquí Y de aquí Nos iremos por aquí Que es más ancho ¿No? Saldremos por aquí Nada más tú La que hay que hacer La que hay que liar Para salir de este puerto O sea Para salir del puerto Ya solo son ¿Qué son? 24 aquí 14 kilómetros Vamos a poner 80 Más o menos 90 Nos vamos a 100 y pico O sea Te cascas casi 300 kilómetros Bueno, man Muchos más Para salir de puerto Tú O sea Cuando sales de puerto Ya te puedes volver Ya casi he hecho la Casi he hecho ya la La patrulla Venga, hasta ahí Le metemos castaña Y nos vemos en Si no pasa nada Bueno, ahora hablará Seguramente el corresponsal Nos preguntará algo Seguramente Iré cambiando La gente Para que vaya durmiendo Estas cositas Y si me hace Si me dice algo El corresponsal Pues Lo veremos Esto como no voy a variarlo Bueno, sí voy a variarlo Ponetele otro castaña ¡Estela, estela! Mola más en alemán Yo creo que va a darle ¡Ojo! Hostia, ya nos van a dar Una misión ya Nos van a dar una misión ya Vale, vale Está arreglado Sí, señor Gracias Si quito la pausa Igual recibos el mensaje ¿No? Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Esto le da A ver Vamos a ver Iván, ¿qué me cuentas? Que estás ya casi dormido Mensajes nuevos Patrulla Ayuda a tu aliado Vale, ya nos estamos Nos han atacado varios enemigos Hemos subido Necesitamos piezas de repuesto Urgente Hostia, pues no tengo No tengo muchas piezas De repuesto Vale, ¿dónde están? Aquí Venga, pues De aquí nos iremos a aquí Sí, claro Sí, claro Claro, sí Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no atraviesas? ¿Por qué no sacas alas? Y atraviesas todo el Aquí salimos de la zona Vamos aquí Bueno, es que de aquí podemos tirar No, no Porque nos acercamos a la costa ¡No! No Mira ¿Sabes qué te digo? Ah, por culo la bicicleta Me estoy tirando Modo viaje Venga Enchúfale Castaña Hostia Vale A tomar por saco Mar abierto Venga Tú, Iván Te vas a ir a dormir Tú Venga Tú Tú también Tú, Miguel Vas a trabajar un poquito más Con estos hombres A tu pastilla Y Mircea Se va a ir a dormir Porque Sucederá a Aladar Cuando este Le entresueña ¡Eh! Que nos está hablando este hombre Nos está hablando Nos está hablando ¿Dónde está? Este está durmiendo pues Aladar Te toca dar la cara ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está? Aquí Contesta bien Aladar O te despido ¿Eh? V Smith le pregunta Aladar ¿Qué uso le dan Al compresor Que llevan a bordo? Su uso es más Importante Su uso más importante Es el de Soplar aire Para retirar el agua De los tanques de lastre Nos ayuda a renovar El aire respirable Durante los viajes Prolongados bajo el agua Esta información Es clasificada El primero El corresponsal de guerra Te agradece Parece estar muy curioso Acerca de esto La publicación del artículo Progresa Encantado de ayudar Muy bien Aladar Has respondido Perfectamente Me gusta ¿Mejora los gráficos? ¿O qué? Brutal ¿No? O sea Hay que reconocer Que como 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 acaba en el juego Puede ser Un verdadero Juegazo No sé O yo Que me flipo mucho Igual soy yo Que me flipo mucho Vale Venga Si ya estamos ahí Va Otra vez Chacho Muchas preguntas Tienes tú Te voy Y cuando acabes Las preguntas Te echo Te echo aquí A los tiburones A ver Como ya estoy Vamos a darle Iván Te toca Te toca Iván A ver que contestas Igual te pregunta Algo de radio V smith Le explica a Iván Que él desea Explicar al público Lo bien construidos Que están estos submarinos Pero tampoco desea Agobiarlos con demasiados detalles Le pregunta a Iván Si podría ser capaz De describirle Cómo es que se sumerge El barco Con palabras simples Que todos puedan entender Coño Pues fácil Entra agua Y se sumerge A bordo A bordo Llevamos 5 tanques De lastre Que durante una inmersión Normal Se inundan De popa A proa Los submarinos Poseen una flotación Neutral Y pueden moverse Verticalmente Con el simple uso De sus aletas La primera ¿No? Los Son 5 tanques Corresponsable Agradece De guerra Te agradece Parece estar Muy curioso Encantado Muy bien Iván También De popa A proa No sé Bueno Es igual Seguimos Hasta la siguiente Pregunta Pero no me preguntes Si tenemos Que batallar Vale 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 Vamos 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 Bien Vamos Bien Es un buen Comienzo Es un buen Comienzo Vale Paramos un momento Miquel Te vas a dormir Este que se vaya a dormir También Tigre Te vas a los motores Vale Este fuera Tú nada Tú tampoco Pues Mirceas Te vas aquí No Te vas aquí Hostia Aladar Tiene aguante Aladar Muy bien Qué raro Este es un nuevo Aladar Tío No tiene sueño Mar del norte Vamos a ver Contacto Es un submarino Muy bien Ya estamos llegando Compañeros Y de noche Y de noche Un kilómetro Venga Que aún me chocaré Submarino avistado Una misión en zona Vale Vale Vamos a desviarnos Un poquito Sí Bueno Ya podemos hacer misión Aquí O sea que podemos parar Ahí estamos Muy bien Vale Tigre Vas a coger una pieza Bueno no Que vaya Miguel No Vas tigre Vas tú Coges una pieza Del almacén Ah mira Ah muy bien Pero una solo ¿Cómo puedo hacer split? Ah mover objetos De uno a uno Ah bueno Una pieza de repuesto Soy muy rácano yo Esa por la pieza Deja lo que estás haciendo Deja el puesto Ahí está Ah ya la tiene encima Vale Pues tú Perdón Tú Eh Vas aquí Tú Investigar El U 1019 Pide socorro Según el mensaje Necesitan que enviemos Piezas de repuesto Deberíamos asegurarnos De tener Antes de reunirnos Con ellos Suponiendo que queramos Compartir Una Con una pieza Bastante Bastante ¿No? Viajar a luego Hostia Muy bien Está viajando ¿No? Vamos Ya llega Ya llega Ya está llegando Vale A ver Chacho Fue recibido por el capitán Después de las cortesías de rigor Fue directo al grano Y pidió los recursos que había mencionado en su mensaje por radio Dar las piezas de repuesto Muy bien El capitán nos da las gracias y promete mencionar nuestro nombre en el informe al cuartel general Muy bien Y ahí vuelve Ahí vuelve nuestro hombre No sé por dónde vuelve Pero vuelve Antes se veía la lancha como recorría Se veía Está volviendo Ya eso se ponen Ellos se ponen en marcha Vale Aquí tenemos a tigre Muy bien Tigre ¿Por qué? ¿Por qué pone el nombre al revés? ¿Lo veis? ¿Lo veis que pone el nombre al revés? Esto es la bomba A ver Aquí No, no Aquí ¿Veis cómo pone el nombre al revés? O yo me lo he imaginado ¡Ahora lo pone bien! Aquí lo pone bien Y si me doy la vuelta Lo pone al revés ¿Lo veis? Gira como un espejo ¿Veis que está al revés? Qué bueno Todo esto lo iré reportando Son bugs Al fin y al cabo son bugs Vale Seguimos con nuestra patrulla Ahora deberíamos hundir mercantes O sea que Tendríamos que encontrar mercantes Me voy a acercar a la zona Porque aquí hay un Aquí hay un Un aeródromo Hacemos así Metemos caña Capitén Capitén Vamos Vuelve a tu puesto Ahí está Este se ha ido a dormir ya Ya me extrañaba a mí aladar Que no durmieras tú Iván Vete a dormir un ratito Estos dos durmiendo Perfecto Venga vamos Ahora Modo viaje No voy a ir a por estos puntos ¿Vale? Paso O sea no voy a utilizarlos No voy a utilizarlos Porque Creo que me han traído Aunque a lo mejor está arreglado Y ahora Pero bueno De momento En esta temporada No voy a utilizarlos De momento Quiero que me salgan mercantes Porque los necesito A ver si me voy a cruzar otra vez con el submarino Me cago en la leche Patrulla completada Pues vamos a seguir patrullando Hasta que se me agote el Vale, vale Oh, estela Ojo, estela Estela Espérate ¿Qué hora es? Las nueve de la noche ¿Cómo está el cielo? Uff Vale, vamos a ver Iván Aladar Estos son puntos, tío Pero Aladar Lo tienes que derribar O sea no me jodas Tú Que tengo que verlo Lo voy a arriesgar Y tú Bueno Tú ahora te despertarás Supongo Viene directo O sea Estela Avistado Y no hemos dicho Que hemos acabado La patrulla Objetivos Alto el fuego No Objetivos Este Dispara aviones Vale, vale Ya está Igualmente te lo voy a poner Fácil Te lo voy a poner claro Vamos a ir directos hacia él Y giraremos En el último momento Vale Venga Está muy alto Por eso Todavía está muy alto O sea Aladar no dispares Bueno, si va a disparar Igual Es que como se me gasten Las balas Si, ahora va a empezar Ya a dar vueltas Pues entonces Seguimos recto A ver Uy, ya pega el picado El cabrón Girar todo Si, si Ya viene Ya viene Con nosotros Gira Completamente Vamos A ladar Gira para allá A ladar A ladar Que lo tenemos Encima Vale Le estamos dando ya Vamos a ladar Vamos Frenazo total Si, si, si Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uf, ha rectificado El cabrón Gua, me las como Con amor, eh Esta me va a dar Vale, vale Vale, vale ¡Snella, snella! ¡Snella, snella! Vamos A ladar Estás a un pelo De que te De que te despida Tú mismo Me va a pillar Esta vez Me va a pillar Con el carrito Los helados Para allá Para allá Para allá Es que aquí Hacer zigzags Va a ser Es como Muy difícil Yo creo Uf, muy bien Perfecto A ladar Perfecto Perfecto Vete al mapita Ya, vete al mapita Vete al mapita Vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo A ver si se puede pescar algo Que lo dudo, eh Uf A ver la disciplina Iluminación normal Más 10 Vamos a poner La iluminación roja Ya está Está anocheciendo La dark Con Luz roja Muy bien Y te vienes aquí otra vez Venga Ahora parece que se ve mejor Con la luz roja ¿O no? No se ve igual de mal Ya tenemos iluminación buena Vale Trabajo excesivo Aire fresco Vale, vamos para allá Un poquito Ha caído boca abajo, ¿no? No, no Ha caído Ha caído bien A ver A ver que hay colisión Eh, ojito Se oyen las helices todavía Pero si están paradas las helices Están paradas las helices Desconocido No han podido No han podido El barco ha sido alertado Y listo para luchar Podría pegar un torpedazo Igual le podría dar ahora Con la Con esta ¿Se envía de algo? Voy a probar A la dar Vete a esta Voy a probar Por probar Mira la dar Como le gusta Como le gusta Ahora a mi lo que me interesa Son los mercantes Pues me parece que Este tema De los mercantes Eh Si que me ha dado La misión O sea, guay Pero no me aparecen Mercantes ninguno A ver ¡Olé! Oh Dale otro Dale otro Luego tendré que comprar Municiones Pero bueno Ah, se hunde Muy bien Ya está, ya está, ya está Ya está Pero no aparecen cajas Ni nada, tú Las helices se siguen oyendo Bajo el agua Muy bien Oye, estupendo tú Me ha encantado Venga, tú a pastilla Estábamos yendo por aquí Pues No sé Tíos No sé No sé No sé si acercarme Hunde mercantes enemigos Por un total de Cuatro mil Toneladas Eh Hostia Corresponsal Espérate A ver que nos pregunta A ver que nos pregunta Eh Le toca a Tigre A ver V V V V V Parece confundido Acerca de algo De repente le pregunta A Tigre32 ¿Por qué hay un segundo periscopio En el cuarto de control? En el cuarto de control ¿Es este? Esta es la torre El cuarto de control es este, ¿no? Este es el cuarto Sala de control Esa es la torre Esa es la torre de mando Vale Este periscopio Es para una mejor observación De aeronaves Y para la navegación Este periscopio Está pensado Para soluciones De los torpedos Hostia ¿Cuál es el de observación? El de Este es el de Este es el de observación, ¿no? Este es el de observación Y este es el de ataque, ¿no? Yo creo que sí O este es el de observación Corresponsal de guerra Te agradece la respuesta Parece estar un poco Confundido con ella Era este Encantado de ayudar Te has equivocado, Tigre A ver si Miquel Luego lo hace Lo hace mejor Si me has equivocado Solo en una, tío Tampoco es tan drástico Eh, tíos Quiero que me aparezcan Quiero que me aparezcan Mercantes, tío Por favor Vamos bien de combustible Bueno, a ver Eh, ojo Madre mía Tú vete a dormir Tigre A dormir Miquel Vete al diésel Eh, Aladar Vete a dormir Y Mirceas Vete Aquí Y esto lo quitamos Y esto lo quitamos A ver, Miquel Sí Miquel, que te hace la pregunta del millón Te hace la pregunta del millón No se mueve de aquí el tío V. Smith charla un poco con Miquel Y menciona la última comida Que la última comida ha sido muy sabrosa Solo por simple curiosidad Le pregunta ¿Dónde se almacena la comida? Dentro del barco Aquí En el armario Cerca de las literas de los oficiales No En el depósito Al lado del baño Pues es esta Corresponsal de guerra Te agradece Parece estar muy curiosa Cerca de la publicación Pam, pam Vale Lo hemos conseguido Muy bien, Miquel Perfecto Vale Esto ya está O sea, tenemos el 150% Ya tenemos Uno de estos por un oficial nuevo Pero esto Esto me preocupa Porque Me preocupa Porque no No están llegando No están llegando Y así acabamos la temporada pasada De que las patrullas No me aparecían mercantes Y esto es una putada Pero bueno A ver Vete a dormir A la dar Vete aquí Tengo una duda Y es si No detectamos mercantes Porque no No llevo gente vigilando No lo sé Pero vamos Estamos patrullando Todo esto Y aquí No Es un putadón esto A ver Si pasamos a eléctricos Ahorramos así Ahorramos más Es que aquí Me van a salir aviones Las baterías están a punto De agotarse Que se agoten No sabe pasar A diesel Solo Me va a volver A salir otro avión A ver A dormir Hostia Es que estáis todos durmiendo Cabrones Vale A la dar Te vas a la cama Y tú te vas aquí Venga Voy a ir hasta ahí Hasta la esquinita Dios No entiendo nada No sé Debe haber cambiado algo O yo que sé Espero que no sea un bug Hoy acabaremos con esto Pero Pero me Me tiene Intrigado este tema De gastar todo Todo el combustible Vale Nos volvemos para Puerto Nos volvemos para Puerto Porque aquí no Parece que en este año No navega nadie Tampoco Nos volvemos para Casa Y ya está Súper raro Tíos Súper raro O sea que no vamos a tener Habríamos hecho un triple Tíos Tremendo Patrulla Hundimiento de barcos El avión Que bueno Que me da dinero Y ya está Y lo del corresponsal Y nos vamos a quedar Con las ganas Pero bueno Es lo que hay Costa Báltica No lo entiendo muy bien No lo entiendo muy bien No lo entiendo muy bien Si a vosotros os está pasando Eh Hostia agradecería Que me lo comentarais también Por si estoy haciendo algo mal Tíos Voy a pasar eléctricos No lo sé Vale pues ahora En cuanto lleguemos Lo que haremos es coger El El tener Vamos a promocionar A un oficial Vale Para empezar a investigar Es lo primero Y luego ya Cuando tengamos Otro más De estos Pondremos El poder tener Un oficial más Entonces pues ya Lo reclutaremos de nuevo Pero así empezamos Con Con investigación ya Y vamos a por el snorkel Obviamente Contacto El primero El primer puto contacto Que haces Es para esto En serio Vale Hacemos así Y así No, no, no Ya estamos Así Y así Y nos iremos hasta Hasta el fondo Y más allá Vamos a ver Gira ¿No giras? Pero ¿Qué hace este hombre? Ah, vale Pero va Va a girar muy tarde ¿No? El cabrón va a apurar ¿Eh? Que no te da el giro Cojones tú Ha apurado El tío Ha apurado Ahí está Ahí está Y nos vamos hasta el final ¿No? Hasta aquel final Frenamos Vamos a tener que Hacer marcha atrás Y marcha Entramos a puerto Venga Para allá Para allá Para allá Para allá Gira Gira Que lo rascas Que le rascan la pintura Uh Perfecto Y llegamos a puerto Llegamos a puerto A ver Mirceas Que sé que estabas durmiendo Pero Venga Tigre Con decoración Muy bien Aladar Con decoración Muy bien Y yo mismamente Perfecto Hemos hundido Un Sunderland No hemos hecho esto Nos han dado 10.000 monedas Y hemos hecho El corresponsal Permitir al corresponsal Siguiente Perfecto Quería pedir unos favores Vale Oh Tengo dos Ojo 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 Ah Mira Esto no me lo permite Ojo 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 Espérate un momento No me da para todo Voy a ascender A dos oficiales Voy a ascender A dos oficiales Que me cunde más Para la siguiente misión Vale Si ahora Pongo Permitir seis oficiales Y asciendo a uno Pues tengo otro ya Pero no investigo No investigo Vamos a subir Primero Vamos a A pillar un oficial Y nos pensaremos Y me guardaré Ese puntito Porque tampoco Eh Fuera Si Y tanto No se lo que me has dicho Ahí estamos Dieter Mayer Dieter Y que quiero Ingeniero ¿No? O no 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 O radio O radio Radio No Ingeniero Porque quiero el snorkel Ingeniero Porque quiero el snorkel Ascender Ingeniero Los ingenieros Son especialistas En usar Y mantener Los dispositivos De a bordo Ingeniero Teníamos tres ingenieros ¿Verdad? Si Perfecto Y vas a ser Mecánico Porque aquí Está todo Ingeniero Jefe Mecánico Intendente Médico Artillero Oh artillero Hostia Aladar Te voy a pasar De ser Te paso artillero Ahora artillero irá directamente Y el intendente Que leches hace El intendente Habilidades Vale Perfecto Muy bien Y Obviamente Tengo uno menos Pues Cataclaca Este es Dieter Mayer Dieter Mayer De momento Te vas a ir Esto fuera Te vas a ir Al cuartel general Y me vas a Investigar el snorkel Hidrófono No Torre a corazón Snorkel Ingeniero Patatín Patatán Veo que estaban Estaban Siguen siendo O sea 47 días El snorkel Ahí es nada Pero es que lo necesito O sea Necesito el snorkel Pues hasta aquí el capítulo de hoy Tíos De esta tercera temporada Vamos a meter ya los Los diesel Vale De esta tercera temporada Espero que no me esté fallando Eso de hundir mercantes Lo veremos Lo voy a reportar No lo sé No lo sé Hasta dónde vamos a llegar Si ponen mañana El parche 127 Pues igual Tenemos que volver a Wipear No lo sé Es Lo que tienen los early access Ya lo sabéis Así que un like Si os ha gustado el capítulo de hoy Suscribiros Si queréis Apoyar al canal Seguidme en twitter Si queréis recibir las Notificaciones De los vídeos que voy subiendo Y las noticias que voy poniendo Del canal Y nos vemos en el Siguiente capítulo De You vote Temporada 3 Parche B 126 Hasta la próxima Cracks Muy bien chicos No vais a tener compañero De momento ¡Suscríbete al canal!